Tiempo de Pascua, tiempo de resurrección, tiempo de alegría, porque resucitamos en el Señor, en Cristo Jesús. Y así mismo yo espero que tú estés alegre, que tú estés contenta o contento, y que estés así, resucitado en Cristo Jesús, que Él esté viviendo en ti y tú en Él con esa alegría, ¿verdad? Así iniciamos nuestro espacio de hoy, Miradas de Fe, con nuestro reverendo padre, Alexander Baez, y mi querida compañera Evelyn, ¿cómo estás? Muy bien, estamos resucitados, estamos muy bien. A mí que no hay que empujarme mucho, yo siempre estoy feliz, yo estoy en alegría todo el tiempo. Verdaderamente ha resucitado. Así es. Es así. Y eso debe notarse también en nuestras vidas, en el trabajo, en la casa, entre los vecinos, que algo nuevo hay en medio de nosotros. Y que es lo que hay, justamente la alegría de la resurrección. En el Maús se dice, Padre, Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Ah, y entre los catecúmenos se dice, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. No, 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 ha resucitado, pero está más feo, con el corazón es más alegre. Mentira, mentira. Ah, Padre, por una competencia. Eso es. Resucitó. Resucitó. Resucitó el Señor. Resucitó, Padre. Eso es lo importante, que ya. Eso es lo importante. La tumba está vacía. Resucitó, la tumba está vacía y nosotros también nos sentimos con este espíritu de Cristo resucitado. Y espero que también todos nuestros amigos que nos siguen puedan sentir esta alegría, este gozo de la resurrección. Sobre todo aquellos que nos siguen a través de la televisión, Radio Vida, el canal de la familia, Televida. También aquellos que nos siguen a través de Inmaculada TV, los que nos siguen a través de YouTube. Y todas aquellas personas que también oran por nosotros para que este programa pueda salir cada día al aire. Así que, un abrazo, un beso, una alegría realmente tenerle nuevamente con nosotros aquí en este programa. Hay un merenguito, Padre, que nosotros en el Ministerio de Chocolates cantamos mucho y que va muy acorde. Si tú dices que tú tienes al Señor, que se te note, que se te note. Porque hay gente que no parece que tiene al Señor, ¿verdad? Entonces, sí, que se te note que Cristo está resucitado en ti. Sí, eso. Entonces, como siempre, vamos a iniciar nuestro programa invocando al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos porque nos has permitido vivir este tiempo, este tiempo de la Semana Santa, este tiempo de reflexión, pero también este tiempo de gracia, de gozo, de celebrar a Cristo resucitado, que Él realmente pueda vivir en nuestras vidas, que pueda reflejarse en nuestras acciones, que podamos presentar al mundo, de que hay uno que ha vencido a la muerte. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y ahora sí, un resumen de la semana pasada. Eso, la semana pasada estábamos hablando acerca de lo que era la Semana Santa. La Semana Santa, que es esta semana mayor, que decimos tantas veces, esta semana que nos lleva a reflexionar sobre la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y decíamos que se iniciaba con la celebración del Domingo de Ramos en la pasión del Señor. Cristo triunfante, que llega a Jerusalén, pero Cristo también, que luego es condenado a muerte. Y luego ya veíamos el día Jueves Santo, en que celebramos la mañana la Misa Crismal. La misa donde todos los sacerdotes, juntamente con su obispo, hacen esta celebración y hacen la renovación de las promesas que han hecho el día de su ordenación. También decíamos que en este día del Jueves Santo, es la Misa de la Cena del Señor, la institución de la Eucaristía. Recuerden, cosa tan importante, ese día Jueves Santo, institución del sacerdocio, la institución de la Eucaristía, el mandamiento de la caridad, del servicio a los demás, del abajamiento, de no buscar ser servido, sino de servir. Entonces, que es ese gesto del lavatorio de los pies. Entonces, decíamos que en la Misa Crismal, además de la renovación de las promesas, se hace también la bendición de estos aceites, que se utilizarán luego en las parroquias. El óleo de los catecúmenos, que se usa en el bautismo, el óleo de los enfermos, para la unción de los enfermos, y el Santo Crisma, que se utiliza para el sacramento del bautismo, la confirmación y las ordenaciones. Y decíamos también la importancia de poder tener en estos ritos que se hacen, una visión a que nos lleva esto, o sea, a profundizar en lo que hemos recibido. No simplemente fue un rito que se hizo muy bonito, un espectáculo, que realmente podamos vivir lo que hemos recibido. También decíamos que en la noche se celebraba esta Eucaristía, en que se recuerda la institución de la Eucaristía. Y este mandato también de la caridad, del amor, del servicio. Cristo que lava los pies a los discípulos, siendo el Maestro, siendo el Señor, Él se hace el servidor, se hace pequeño, se abaja. Y veíamos como también en la institución de la Eucaristía, nos daba el Señor la gracia de participar en este sacrificio. Cada misa que celebramos, se actualiza este misterio pascual. Pasión, muerte y resurrección del Señor. También decíamos que luego está, al terminar la celebración, este tiempo de adoración eucarística, que se prolonga hasta la medianoche, por lo menos. Y luego continúa el día siguiente, con estas visitas que decíamos, la visita a los monumentos, muchas parroquias se distribuye por grupo, personas que se anotan con horarios, para que el Señor, por decir una palabra, no se quede solo allí en el Sagrario, sino que esté siempre acompañado de nosotros. Luego, ya el Viernes Santo, que termina la mañana, al mediodía termina ya esta adoración eucarística, entonces tipo 3 de la tarde comienzan las celebraciones de la Pasión del Señor. Y decíamos que en esta celebración del Sábado Santo, tenía en diferentes bloques. La primera parte de la liturgia, el sacerdote que entra en silencio, un ambiente realmente de recogimiento, en que el sacerdote hace una postración. Al igual que el día de su ordenación, el sacerdote estuvo echado por tierra, en el suelo, así también lo hace este día, haciendo indicación de esto, de Cristo que muere, que se abaja, que desciende a lo más profundo. ¿Por qué? Por nuestra salvación. Y el sacerdote está configurado a Cristo, hacerse otro Cristo, así también entrar en este misterio del abajamiento. Luego decíamos que se hace la liturgia de la palabra, con estas oraciones universales también, que son más largas que de costumbre. Que se hace el rito de la adoración de la cruz, en que decíamos que no es que nosotros adoramos un pedazo de palo, sino que en esa cruz nosotros vemos a Cristo crucificado, o sea, el sacrificio tan grande que ha hecho, y adoramos a Cristo, que siendo Dios se ha hecho hombre y ha asumido por nosotros toda esta situación de pecado para Él llevarse nuestros pecados y darnos a nosotros la libertad. También decíamos que con este gesto del beso de la cruz, de la adoración de la cruz, debemos también no solamente la cruz de Cristo abrazarla, sino también la cruz de cada uno de nosotros. Y luego terminaba también con la distribución de la Eucaristía. Recuerden que ese día, Viernes Santo, no se celebra la misa, sino que se hace la distribución de la Eucaristía, de la reserva que quedó en la noche del Jueves Santo. Y luego algunas parroquias hacen esta celebración del Vía Crucis. Ya entonces pasábamos al día sábado, un día sábado en que la iglesia estaba también allí unida al Señor, que recordaba el sepulcro, el sepulcro del Señor. Nosotros estábamos allí también velando alrededor del Santísimo Sacramento. Generalmente uno va, está allí en silencio, los que pueden rezar laudes rezan las laudes, está en la iglesia con este ambiente, ¿no?, de que Cristo está sepultado, como dice este sermón del santo y glorioso sábado. La tierra entera está en silencio, o sea, siente como su Creador está en el sepulcro. Decíamos también que en esta homilía deberíamos reflexionar acerca de este abajamiento de Cristo que entra a lo más profundo, dice que desciende al lugar de los muertos, rescatar a los que habían sido ya llevados por la muerte y al primero que rescata es Adán. O sea, que él libera a todos los que están cautivos por la muerte para llevarles al cielo. Y luego ya hablamos acerca de la noche, que es la noche más importante de todas las noches, que es la noche de la Vigilia Pascual, en que se comienza con el lucernario, se hace la celebración de la palabra, la renovación de las promesas bautismales, los bautizos, la Eucaristía, ya celebrando a Cristo resucitado. O sea, es la Pascua del Señor Cristo que nos lleva de la muerte a la vida, de la tiranía al reino eterno, de la esclavitud, del pecado, que es mucho más que la esclavitud del faraón, a la libertad de los hijos de Dios. Así es, así es, señores, el tiempo apremia. Pero antes de irnos a estos cortes, quiero recordarles que nuestro correo electrónico es miradasdeferd.gmail.com miradasdeferd.gmail.com Por favor, cualquier inquietud pueden escribirnos. Ahora sí, nos debemos a un corte. No se muevan. No se muevan. Gracias por la sintonía. Estamos aquí en su programa Miradas de Fe. Estamos hablando sobre el tema de la resurrección, Padre. Vamos a continuar hablando de este día tan importante que nuestra Iglesia Católica siempre celebra junto a cada uno de sus feligresías. Es importantísimo que sin la resurrección, dice San Pablo, va a nacer ya nuestra fe. Comamos y bebamos que mañana moriremos, porque si no hay resurrección, ya uno hace lo que hace y se murió como un perrito y ya no hay nada que hacer. No, no, no. Existe la resurrección y ese es el motivo realmente de nuestra fe. Hay uno que nos ha llevado de la muerte a la vida, que es Cristo Jesús. Dice, es el primero de todos. Por eso tenemos esta alegría de que Cristo ha venido para restaurarnos, para dejarnos abandonados en el sepulcro. Y queríamos ver un poquito acerca de, hemos vivido ya la Semana Santa, ¿verdad? Vivimos la Vigilia Pascual, Domingo Resurrección. Vamos a tocar un texto que nos va a ayudar un poco para entender esto de la resurrección. Vamos a ir al Evangelio de San Juan. San Juan en el capítulo 20, allí nos va a hablar acerca de la resurrección. En el capítulo 20, versículo 1, vamos a leer del 1 hasta el número 9. Vamos a ver. Del número 9. Sí. Dice así, del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo, a quien Jesús quería, y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro siguiéndole. Entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubría su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura, Jesús había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el evangelio que leímos justamente para este día de la resurrección. Dice que María Magdalena va de madrugada al sepulcro. En este evangelio Juan remarca esto, que era María Magdalena. Otro evangelio dirán que van las mujeres, tres mujeres. Aquí María Magdalena. Él hace mucho énfasis en María Magdalena, que es aquella pecadora a quien Cristo perdonó y que se sintió tan perdonada. Encontró tanta misericordia que siguió al Señor y le amaba tanto que de madrugada fue al sepulcro. Y no lo encontró. La piedra estaba movida. El sepulcro estaba vacío. Entonces. Qué alegría que Cristo ha dejado la tumba vacía. Gloria. Entonces, ¿qué pasa? Dice que cuando ella va a avisarle a Pedro, recuerden que Pedro tiene el primado. O sea, siempre en la lista de los apóstoles, Pedro va a ser el primero. Pero a mí me encantó, padre. Y perdona que le interrumpa, que fuera una mujer. Porque ustedes están en otro programa. Usted no tiró ahí cosas. No voy a decir nada ahora porque estamos en Pascua. Estamos en Pascua. Para no dañarlo. Para no dañarlo. Estamos en alegría. Ahora tenga alegría. Usted nos dijo chismosos en ese programa. Es que no hay duda ahí. Que no hay duda, padre. Que el Señor vio gracia en nosotros. Sí, claro. Nosotras de primero. Y justamente en este personaje dice el Señor que aquel a quien se le perdonó más muestra más amor. Entonces a María Magdalena se le perdonó mucho. Por ella muestra tanto amor a Jesucristo. Y María Magdalena eres tú y soy yo. Todos somos Magdalena. Y a veces tratan de ofender. Dicen, ¿tú lo que perdonan a María Magdalena? Tanto que lloras. No, no. Y al final, esa Magdalena nos representa a nosotros, pecadores, aquí en Cristo. No ha condenado, al contrario. Le ha dado la misericordia, la vida, el perdón. Sí, sí, sí. No las reglas. Entonces, dice que Pedro y Juan fueron al sepulcro. Y Juan corría más que Pedro, era más joven. Pero llegó al sepulcro y no entró. Dejó que Pedro entrara primero, porque Pedro tenía la autoridad. Por jerarquía, padre. Jerarquía, exactamente. Y después, luego entra él también. Dice que ven que está el sudario, que es un detalle. Está, digamos, la sábana y demás, pero el sudario está en un lugar aparte, plegado. O sea, que se tomaron el tiempo de doblarlo. Eso tiene un significado también. Es también el hecho de que no fue que se llevaron el cadáver, como dijeron, que se lo robaron. Bueno, lo toman y se lo llevan nomás. Sí, y no toman en cuenta. Y no toman en cuenta, se lo llevan envuelto en la sábana, de hecho, todo. Sin embargo, no, ahí estaba la envoltura. O sea, es el mismo el que se quita el sudario, se quita la sábana y lo deja ahí puesto. Entonces, es importante ver que es un signo de la resurrección que debemos dar también nosotros a los demás. Yo decía en el programa pasado, que se sienta que realmente Cristo ha resucitado. Y entonces, este domingo, que vamos a celebrar el domingo de la Divina Misericordia, vamos también a leer el texto que nos va a ayudar en cuanto a eso. Del mismo Evangelio de San Juan, del capítulo 20, seguimos, pero a partir del versículo 19. Pide tu misericordia, pide tu misericordia, pide tu misericordia al Cristo de la Gloria. Entonces, el Cristo de la Gloria es el que vamos a ver ahora. Exacto. Dice, al atardecer de aquel día, estamos hablando ya de la semana siguiente. Este es el primer día, la primera palabra que leímos, el primer día de la semana, o sea, el día de la resurrección. Y aquí aparece ya otro día, dice, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo, otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me envió, también yo les envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se les retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas y dijo, la paz con ustedes. Luego dice a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Nos trae tu mano y métele en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Dísele Jesús, porque me has visto, has creído, dichosos los que no han visto y han creído. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, este día de la resurrección, primero se aparece, dijimos, Magdalena en el sepulcro y van los discípulos Pedro y Juan, ¿verdad? Y encuentran que está la tumba vacía. Pero, ¿qué sucede? Que Pedro y Juan ya se regresan, no encontraron el cuerpo del Señor. Si vemos otro contexto del Evangelio, dirá que Jesús, estando Magdalena allí en el sepulcro, recuerden, sepulcro vacío, la puerta está corrida, los guardias no están, porque salieron huyendo también con la resurrección. Y de repente se le aparece Cristo. Como un hijo de miedo, Padre, que salió huyendo. Y entonces, ella no lo reconoce. Y le pregunta, oye, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Entonces, ella pensaba que era el que cuidaba allí el huerto, ¿no? Y entonces, cuando Cristo le dice María, ahí él le reconoce. Entonces, ella dice, Rabuní, ¿quieres ir mi maestro? Y le va a tocar, y dice, no me toques, que todavía no he subido al Padre. Ve y anuncia a mis hermanos que subo al Padre mío y Padre vuestro, Dios mío y Dios vuestro. O sea, que la Magdalena tiene un papel muy importante. Es la que anuncia la resurrección. Va, todavía no le ha visto, pero la tumba está vacía. Pero después ya le ve, ya tiene ese encuentro con Cristo. Quizá muchas veces te pasa eso a ti también. Quizá tú vas mucho a la iglesia, pero es como una rutina, como decimos muchas veces, a calentar un banco. Pero ahora hace falta que tú realmente tengas el encuentro con el resucitado. Tenga esa verdadera conversión. Exactamente, para que pueda transmitir a los demás que Cristo realmente no se quedó en la muerte, que ha resucitado, que está con nosotros, que nos precede siempre. Entonces, dice que el atardecer, yo decía ocho días después, pero ese mismo día fue este atardecer, la primera aparición, dice que Cristo se aparece estando las puertas cerradas. ¿Y por qué estaban las puertas cerradas? Porque tenían miedo a los judíos. Recuerden que eran perseguidos los discípulos por seguir a Cristo. Ellos decían que esto era una secta. Los cristianos en el primer siglo fueron perseguidos y a muchos los mataron. De ahí vienen los primeros mártires del cristianismo. Entonces, por temor, las puertas están cerradas. Muchas veces también nosotros tenemos la puerta cerrada por temor al que dirán y entonces cómo me van a tratar y qué va a pasar conmigo. Entonces, Cristo viene a disipar los temores. Yo sé que ya tenemos que ir a una pausa, pero es bueno que al irnos a la pausa nos quedemos con esto. ¿Tengo yo las puertas cerradas o las tengo abiertas para que se manifieste Cristo en mi vida? Así que en un momento, Jackie, regresamos. Sí, así es, Padre. ¿Mi tumba está abierta o está cerrada? ¿Cómo está? nos debemos de un compromiso. Ustedes sigan ahí, no se muevan. Continuamos. Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Antes de irnos a la pausa, recordamos que el sacerdote hacía una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Está nuestra puerta abierta o cerrada para el llamado del Señor? Eso. Entonces decíamos justamente que los discípulos estaban reunidos, todos estaban reunidos, pero por miedo de los judíos la puerta estaba cerrada. Y de repente Cristo apareció, sorpresa, o sea, entró estando las puertas cerradas. Era una puerta que se cerraba por miedo. Hay un temor que me tomen preso, que me maten, que me saquen a la calle y abusen de mí. Pero hay otros temores, hay otros temores que es de, ¿puedo yo dejar que Cristo entre en mi corazón y que me cambie la vida? ¿O quiero mantenerme siempre con mi vida y así yo estoy cómodo, aunque sé que estoy en pecado? Entonces es importante que quizás tú puedas tener esto presente en tu vida. Mi puerta, hoy quiero abrirla a Cristo o quiero mantenerla cerrada. Dice en el libro del Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Cristo nos ha hecho una promesa, dice mi padre y yo estaremos con él y haremos morada en él. ¿Tú quieres que Dios habite en ti? Entonces abre las puertas de tu corazón. Pues Cristo entra y lo que hace lo primero es el saludo de la paz. La paz esté con ustedes. Es el saludo del resucitado. No va a pedirle cuenta a los discípulos, no va a decirle, miren ustedes me abandonaron, estando en la cruz nadie se apareció por ahí, solamente Juan estaba ahí al pie de la cruz, Pedro me traicionaste, el otro mira lo que hiciste que decía que iba a estar conmigo. No, 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 él no vino a juzgar, al contrario, la paz. O sea, aquellas cosas que tú sientes que te perturban, el Señor viene a darte la paz, la paz esté con ustedes. Él dirá, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la del mundo, una paz diferente. Y los discípulos al verle se llenan de alegría, claro está, y él dice que sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedan retenidos. O sea, ha dado este poder de perdonar o de retener los pecados, este Espíritu Santo. Recuerden que en un momento hablamos en un programa de que recibimos el Espíritu Santo en el bautismo, pero que en la confirmación recibimos la plenitud del Espíritu Santo. Porque ya los discípulos aquí reciben el Espíritu Santo, sin embargo, él les dice no se alejen de Jerusalén porque les voy a enviar la promesa, el paráclito, el Espíritu Santo que es el día de Pentecostés. Entonces en Pentecostés es donde reciben esta plenitud del Espíritu Santo y ya pierden todo temor. Pero hay un detalle que en este encuentro Tomás no estaba. No estaba Tomás. no vio a Cristo resucitado. Quizás muchas veces te pasa eso. Estás fuera de la comunidad. Muchas veces vemos mucho Tomás. Exactamente. Que tenemos que ver para creer. Y no solamente eso, sino que en vez de estar en la comunidad, estar en lo que debo estar, en la oración, en comunión con mis hermanos, en la misa, las cosas parroquiales, ando por ahí disperso. Y eso pasa, Padre, y he notado en algunos testimonios de personas que tienen miedo de acercarse porque piensan que van a tener una vida diferente, que su vida va a cambiar. Va a cambiar, pero para mejor. Para mejor. Para mejor. Y hay personas que tú lo invitan a retiros, por ejemplo, donde puedan tener una conversión o un encuentro con ellos mismos y con el Señor y temen porque piensan que ya su vida va a cambiar, que no van a poder disfrutar, que lo van a catapultar de muy religioso, Yo siempre digo que Dios no nos quita nada. Dios lo que hace es que nos cambia. Una cosa que para nosotros es buena por una que es mucho mejor. Entonces, no hay que tener temor a que Dios nos cambie la vida. No, Padre, y de hecho, nosotros que estamos dentro de comunidades y somos religiosos porque también practicamos todo lo que tiene que ver con los ritos de nuestra iglesia, le podemos dar fe y testimonio que la paz de verdad que da el Señor en los momentos de tribulaciones, en los momentos de prueba. Es una paz totalmente diferente a una paz momentánea que te puede dar un momento de gozo, de alegría, que la da el mundo por una música que tú escuches o por un momento instantáneo. Pero esa paz donde tú puedas sobrellevar tus problemas, problemas difíciles y que te digan, pero tú no pareces que tienes tal problema, tú ni pareces que te divorciaste, por ejemplo. Y eso es porque nosotros estamos de verdad. No somos más que nadie, pero nos dejamos como nos entregamos, nos abandonamos al Señor y así mismo el Señor nos da como ese bálsamo. Sí, es así. Se toma la diferencia, el antes y el después cuando le servimos al Señor. Porque es como tú decías, Jackie, es muy fácil, por ejemplo, desde el ámbito de la fe, decir que tenemos fe cuando estamos fuera de los caminos del Señor. Es difícil. Pero ya cuando estamos aquí, por eso muchas veces nos llaman de sinvergüenzas porque dicen, ah, no, tú no le das a mente a tal cosa, pero es porque sabemos a quién le servimos, es porque sabemos que el que tiene control absoluto de nuestras vidas es el Señor y esa es la diferencia. Ser cristiano no tiene que ser aburrido ni estar triste porque entonces el Señor fue alegría y que estamos nosotros ahora celebrando lo que es la resurrección y si tú has confiado en el Señor, confía, persevera y ser fiel, sobre todo, serle fiel. Los problemas van a existir siempre. Van a llegar, van a llegar. La forma va a ser diferente de cómo tú lo vas a ver y cómo tú lo vas a soportar, a sobrellevar. Entonces, tener esto pendiente, la importancia de estar en la comunidad. Exactamente. Esa comunidad parroquial donde Dios te puso, este grupo de oración o esta comunidad, digamos, del plan de pastoral, el camino catecumenal, Legión de María, el grupo de oración carismático, la comunidad que Dios te dio. Porque recuerda que ahí, estando dentro, es que vas a ver a Cristo resucitado. Entonces, dice que es interesante. y discúlpeme que le interrumpa de nuevo, aprovechando y dándole como, como apoyando eso que usted está diciendo y dándole el valor, eso es otra cosa. Hay que vivir en comunidad. Nosotros no podemos estar dispersos. Aunque hayan problemas, donde quiera va a haber problema, hay problemas en su propia casa, se muerde uno la lengua porque, ¿verdad? A veces, y los dedos de las manos ninguno son iguales, o sea, siempre va a haber esa controversia, eso es lo que le va a dar el verdadero sentido a la vida. Ahora, depende de cómo tú vayas a tomar cada situación, ahí varía realmente el tema, pero apoyando esa parte, no es bueno que se dispersen. La pandemia, yo sé, y el confinamiento, no ayudó a que muchas personas se quedaran congregadas, pero ya estamos cambiando gracias al Señor y tenemos ya las puertas abiertas de nuevo para estar en común o unidad con nuestros hermanos y ahí les invito a que se congreguen siempre a su comunidad porque es que entre nosotros nos ayudamos a mantener esa fe viva en el Señor. Así está, como decíamos en alguna ocasión que no somos un número, somos personas, somos hermanos. Muchas veces dicen ¿cuántos vinieron a misa hoy? Vinieron tantos, pero cuando tú dices yo pertenezco a una comunidad y en mi comunidad somos fulano, 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 vengano, ya es diferente. Tú vas hoy a misa, por ejemplo, te sentaste en un banco y tú ni siquiera sabes cómo se llama el que está al lado tuyo, pero cuando tú estás viviendo tu fe en una comunidad, tú sabes no solamente el nombre, la situación que vive esa persona, dónde vive, has compartido con ella, entonces se vive la fe de una forma mucho más sólida. Yo realmente tengo testimonio de vivir en comunidad, es vivir en la gracia, porque ya los problemas no son solamente míos, son también mis hermanos, como te dice, no solamente yo la veo los domingos a las nueve de la mañana, sino es que yo le estoy dando seguimiento a la situación que está pasando Evelyn y de verdad que, óyeme, es de Dios. Gratificante. Tú tienes que vivir en comunidad y dejarte sobre todo hacer las correcciones con amor para que tú puedas crecer también, podamos crecer, de verdad que es un llamado de parte de Dios vivir en comunidad. De hecho, es tanto así que dice que ocho días después, Cristo se aparece nuevamente, o sea, él puede decir, bueno, Tomás no estuvo aquí, se lo perdió, oye, por Tomás, por Tomás, Cristo regresó, dice que nuevamente estaba allí y él entró, estando las puertas cerradas y Tomás, pues claro, él decía, yo si no lo veo, no lo creo, si no pongo mi dedo, mi mano en el costado, en el agujero de los clavos, yo no voy a creer y Cristo que le dice, oye Tomás, no seas incrédulo, sino creyente, ven aquí, pon tu mano en mi costado, mete tu dedo aquí en la llaga de mis manos, no seas incrédulo, sino creyente, dichosos los que crean sin haber visto porque hay gente que anda buscando siempre milagro, cosa extraordinaria, ¿no? y no, no, Dios también actúa en las cosas sencillas, en las cosas cotidianas y también, ahí también está Dios presente, hay un canto muy antiguo que dice, con nosotros está y no lo conocemos, con nosotros está su nombre es el Señor, o sea, que también en el que pasa hambre, en el que está la puerta, en el mendigo, el desnudo, ahí también podemos ver al Señor, entonces no hay que buscar una cosa fuera de serie, porque la gente lo que busca muchas veces es espectáculo, yo otras veces he dicho, se dicen, ah, que una misa de sanación se llena la iglesia, y todas las misas son de sanación, se dan cuenta, porque la gente quiere un milagro físico y el milagro mayor de todos es el milagro moral, el milagro físico un médico te puede curar de una enfermedad física, pero el milagro moral que te cambien, que tú eras, que se yo, un borracho, un ladrón, eso lo cambia Dios, eso lo cambia Dios, uno lo puede hacer cualquiera, entonces eso es lo más importante, entonces Tomás en este encuentro con Jesús hace la profesión de fe más grande que se ha hecho en todas las escrituras de Cristo, dice Señor mío y Dios mío, nadie, absolutamente nadie había llamado a Cristo Dios, nadie, le decían Señor, Maestro, el Rabí, exacto, pero Dios, o sea, y más para un judío y por eso de hecho a Cristo lo condenan porque Él se hace igual a Dios, dice Hijo de Dios, es igual a Dios, lo condenan, dice el sumo celote, se rasgó la vestidura, blasfemado y lo condenan a muerte. A propósito que dice Dios que no llamen a más nadie Maestro, que Maestro es Él. Sí, pero hay que ver el sentido de la palabra, hay que ver el sentido de la palabra, o sea, yo a mi profesor le puedo decir Maestro, no pasa nada, es como el papá, yo le puedo decir papá, pero sucede que nosotros decimos aquí papá, pero en otro lugar dicen padre, de hecho hay lugares donde yo digo papá y me ven con cara como, oye, tú no eres un niño, tú eres un adulto, como que papá, padre, ese es mi padre, no mi papá, mi papá dicen los niños. Entonces, ¿en qué contexto? En el contexto es de que no tomes a una persona como si fuera que de Él te viene a ti la salvación, o sea, tu Maestro, tu Dios, tu Señor, tu Padre, es Dios. somos personas también. Exactamente, exactamente, por ejemplo, hay algunos hermanos separados que dicen, que dice la Biblia que no se puede decir padre a nadie, pero entonces yo le dicen pastor, a quien le lleva, pero Cristo también pudo haber dicho, nos llamen pastor, te das cuenta, Él no iba a decir ahí todos los vocablos que podemos imaginarnos. Por ejemplo, en mi caso, en mi caso, mi maestro, que yo sé que está en sintonía para usted, Rafael Santana, sabe que se le quiere mucho, a él y algunos maestros de la universidad y maestros de mi hija, le llamo maestro por la enseñanza, por la entrega, porque son realmente maestros de vocación. Exactamente. Por eso yo le llamo maestro. Yo siempre digo, hay una diferencia entre un maestro y un profesor. Exactamente, por eso yo le llamo maestro, porque aún todavía saliendo de las, aulas, siguen pendientes a sus estudiantes. Eso solamente hace a alguien que hace y se entrega de vocación por lo que hace y más en las enseñanzas. Entonces, el profesor, ¿qué sería? ¿No sería un maestro? Sí, pero ¿en qué sentido lo decimos? Yo lo digo en el sentido de la enseñanza, él, pero con relación al sentido de maestro a Jesucristo que estamos hablando, él ya estableció la diferencia, pero en mi caso, maestro es aquel que tú entiendes que se entrega por el otro. ¿Y profesor? Mira, un profesor es un didáctico, un didacta que te enseña reglas, normas y demás. Un maestro se entrega, o sea, no es, ese niño no aprendió lo que amamos, no, no, no. ¿Por qué no aprendió? Vamos a buscar la fórmula para que él pueda aprender porque él tiene que aprender y si tengo que ir a su casa a ayudarle, yo le voy a ayudar. O sea, que hoy en día hay muchos profesores. Exactamente y además al maestro se le ve cómo actúa porque yo invito a mi maestro, te das cuenta, el profesor me enseñó, pero mi maestro me sigue enseñando con su vida, los profesores son muchos. Te das cuenta. Entonces, ese es el detalle de que no es la palabrita decir maestro o padre o como quieran decirle, no, es qué hay de fondo, qué hay detrás de eso. Exacto. Si ahí es que yo pongo mi vida y si ese me falla, por eso dice el Señor, dice, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre, pero tenemos que irnos a la pausa. Ay, sí. Ustedes no se muevan, continuamos. Gracias, gracias por estar ahí con nosotros por su fidelidad. De verdad que estamos hablando sobre este tema de la resurrección y dentro de la resurrección también tenemos ese día tan grandioso que también nosotros como iglesia celebramos el día de la misericordia. Padre. Así es, veíamos como Cristo aparece nuevamente a los discípulos por Tomás. Tomás, el incrédulo, Tomás, aquel que se negaba si no veía y si no tocaba. Sin embargo, Cristo hace presente esta misericordia, volviendo otra vez como vuelve a ti, vuelve a mí cada vez que nosotros también nos separamos de Él y nos muestra eso, la misericordia. Dice San Juan que tanto amo Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Él nos recuerda misericordia, quiero, no sacrificio. Más que sacrificio, la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Misericordia es hacerse uno, o sea, mi corazón se hace uno con el sufrimiento del otro. La miseria, miseria, y cordia del corazón, o sea, el otro sufre. por el otro. Exacto, el otro sufre, yo también sufro con el otro. Dice San Pablo que somos todos miembros de un mismo cuerpo y cuando un miembro sufre, todo sufre y cuando uno se alegra, todos se alegran. El Papa Juan Pablo II ha querido instituir el segundo domingo de Pascua como el domingo de la divina misericordia para recordar esto, o sea, cuán grande es esta bondad de Dios que viene a nuestro encuentro. No somos nosotros los que tenemos que salir donde Él. Exacto. Él sale a nuestro encuentro, viene a rescatarnos. Pues Tomás nos hace presente esto, este discípulo que yo decía que es el que ha hecho esta profesión de fe, Señor mío y Dios mío, reconoce a Cristo como su Señor, pero también como su único Dios. Recordar que también uno de los atributos que decían los judíos a Dios era el Señor justamente. Ellos no decían Yahvé, decían Adonai, decían el Shaddai, decían el Dios de las alturas, el Dios de los ejércitos, como respeto al nombre de Dios, no tomarás el nombre de Dios en falso, pero el Señor, este Señor con mayúsculas estaba reservado a Dios que también nosotros podamos tener a Dios como nuestro único Señor. ¿Por qué un Señor quién es? Aquel al que yo le sirvo, aquel que está por encima de mí. Yo soy el siervo, como dice la Virgen María, y aquí la sierva, la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra. Que también nosotros veamos eso. Algunos dirán, bueno, pero que el esclavo no tiene libertad y Dios nos da libertad exactamente. Por eso somos servidores de Dios, aunque podemos decir esclavo en qué sentido, en el sentido de que yo estoy dispuesto a perder mi libertad por servir a Dios, porque es mejor servir a Dios que reinar con el demonio, mucho mejor. Prefiero ser un siervo de Dios, un esclavo de Dios, antes de que ser uno que reine con el mundo y su concupiscencia y el demonio que me roba la vida. Entonces es importante ver esto, que estamos llamados a vivir de la libertad de los hijos de Dios. Dice incluso el Evangelio de San Juan en este pasaje de esta visita de Tomás que Cristo le llama y le dice, ven y toca. O sea, yo estoy dispuesto a que tú traspases nuevamente mi mano, yo estoy dispuesto a que tú traspases nuevamente mi costado, si eso es lo que tú necesitas para creer. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Que Él está dispuesto a morir por ti, dar su vida por ti. En cada Eucaristía yo decía, Él se parte nuevamente por nosotros. No es que Cristo está muriendo todos los días, no, pero se actualiza este misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Cuando nosotros celebramos los viacruces y demás, mucha gente en la calle se mofa, se burla y muchos incluso dicen, ah, los católicos matan a Cristo todos los años burlándose. y yo diría, ¿y por qué no dicen lo mismo de la Navidad? ¿Por qué no dicen, ah, los católicos hacen que Cristo nazca todos los años? Ah, no, ahí no dicen nada, ¿por qué? Porque le encanta la Navidad. Le encanta. ¿Por qué? Por este sentido de la fiesta, de la comedera y demás, pero como en la Semana Santa, en el Viacruz y lo que contemplamos es la pasión, lo que vemos es ayuno, oración, limosna, sacrificio, ah, esa parte no me gusta, entonces ahí yo me burlo de ellos mejor. No, no, es importante que veamos que este recuerdo, como dice Cristo en la última cena, esta conmemoración, conmemoración no solamente un recuerdo, es como traer a la realidad eso que pasó, pero hacerlo vivo hoy. Por eso dice Cristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, que estas palabras que están escritas en la Biblia, no es un libro de historia, la Biblia, no es una historia que pasó y no tiene nada que ver conmigo, ahí estoy yo también metido, ahí está la humanidad completa, porque se actualiza esta palabra en nosotros. Sí, y con relación al término misericordia, es un acto realmente de amor, porque a veces escuchamos por ahí que dicen, pero te enteraste del accidente, ¿cómo quedó el vehículo? Pero el chofer se salvó por misericordia de Dios, por el amor que Dios te tiene, que es el amor que Dios nos tiene a nosotros. Realmente que sí, si nosotros pudiéramos apreciar eso, incluso el mismo don de la enseñanza, eso es realmente una misericordia, tú entregarte. De hecho, entre estas obras que la iglesia nos invita a practicar, está la práctica de la misericordia, entre ellas, enseñar al que no sabe, es una obra de misericordia, corregir al que está extraviado, o sea, tú estás haciendo algo bueno por esa persona porque tú le amas, te das cuenta. A propósito, Padre, el Día de la Misericordia también se celebra la aparición del Señor a Sol Faustina. De ahí viene esa imagen tan bonita en que Cristo se aparece y dice que salen esos rayos de luz desde su corazón, ¿no? Este rayo blanco, azul y rojo que nos hace presentes y a mí, ahora que lo mencioné, me encantó mencionarlo porque me vino a la mente la bandera dominicana que tiene justamente estos colores, o sea, este cielo azul, esta sangre de Cristo, el blanco de la resurrección, de la santidad a la que nos llama, o sea, yo digo que nosotros tenemos una dicha muy grande en este país porque somos esta cuna de la evangelización de América, o sea, los primeros bautizos, primera evangelización, primera eucaristía, aquí somos la tierra de la primicia, del nuevo continente, ojalá, ojalá que podamos tener esto siempre presente, el escudo, la Biblia, y recordando también con relación a eso, perdón padre, el manto de nuestra Virgen, de la Altagrasa también, los colores padres, los colores, sí, 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 o sea, que estamos nosotros realmente como un pueblo escogido por Dios, no debemos obviar nunca esto y este día en que celebramos la divina misericordia que ya es el domingo, recuerda, es una fiesta bellísima, la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, pero, ¿y tú? ¿Tienes misericordia con los demás? O sea, ¿cómo practicas tú la misericordia? Ojalá que cuando salgas de la misa, con toda esta alegría de esta fiesta, puedas decir, déjame yo también practicar la misericordia, que no sea solamente un recuerdo de Cristo, no, sino que yo también pueda llevar a la práctica eso que Cristo hizo conmigo, que hizo con Tomás, que yo también pueda hacerlo con los demás, porque recuerden que estos días de Pascua son 50 días de fiesta, yo decía en un momento que el tiempo de Cuaresma tiene 6 semanas, y el número 6, el signo, hace referencia a la imperfección, mientras que el tiempo Pascual tiene 7 semanas, que hace referencia a Dios, es el número 7, la perfección, o sea que este es el tiempo en que nosotros debemos vivirlo más a plenitud, recuerden, el cristiano vive de fiesta en fiesta, por eso tenemos también las fiestas litúrgicas, como la tenían también los judíos, no, ah que ya es una cosa que pasó, que repetir lo mismo, no, no es repetir lo mismo, cada fiesta que celebramos es un memorial, por eso celebrar la resurrección no es una cosa que yo recordé, no, no, es vivirlo, un acontecimiento, que se note el cambio, que se note el cambio entre nosotros y que toda la parroquia, de toda la parroquia puede hacerse sentir en este tiempo de alegría, recordar que viene dentro de este tiempo de la Pascua también la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Santísima Trinidad, o sea, fiesta en fiesta, una tras otra, por eso que este tiempo Pascual realmente podamos gozarnoslo, que podamos vivir todo el año litúrgico de esta experiencia del resucitado, todo lo demás viene desde aquí, como la Eucaristía. Precisamente de eso se trata Padre, porque años tras años se va conmemorando, nosotros como cristianos lo vamos viviendo y lo vamos pasando como hicieron nuestros ancestros también. Exactamente. Y que se note en nuestra acción que realmente estamos resucitados. Y recordar que somos espejos, que a veces vemos nuestras realidades en otros, así es que tenemos que tener mucho cuidado al juzgar, vamos a practicar esa misericordia con todos nuestros hermanos y que la resurrección permanezca no solamente en el tiempo de resurrección, sino todo el tiempo. Así que Dios le bendiga y hasta una próxima entrega con ustedes, sus amigas y hermanas, Jackie Muñoz, Evelyn Bernal y el Padre con la bendición final. Exacto. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias por ver el video.